Este martes 29 de marzo, la revista TV Notas filtró información sobre Luis de Llano, ex productor de Televisa, que se encuentra metido en tremendo escándalo después de que Sasha Chocol denunciara que vivió abuso de su parte. Un supuesto amigo del escritor y genio de las telenovelas se entrevistó con el mencionado medio y declaró que no le está pasando nada bien, pues tiene problemas personales y también laborales. Está muy afectado emocionalmente, derrumbado, jamás creyó que sus declaraciones con Jordi Rosado generarían tal escándalo y polémica, por eso se ha mantenido oculto de los medios de comunicación y sin querer dar más declaraciones, expresó dicha fuente. Supuestamente varias propuestas de trabajo se le vinieron abajo a De Llano, pues por el momento nadie está interesado en colaborar con él debido a la denuncia de abuso que hizo la ex integrante de Tim Biriche el pasado 8 de marzo. Aunado a esta situación, el supuesto amigo del productor también señaló que su matrimonio con Fabiola Lozano se ve muy afectado y que tras conocerse el caso de Sasha Chocol, esta lo habría corrido de su casa. Han tenido muy fuertes discusiones, Fabiola le ha reclamado que ha cambiado la verdad y además le dijo que era un tonto, que cómo se atrevió a hablar en la entrevista con Jordi Rosado con tal ligereza de ese tema. Y no solo eso, pues también mencionaron que la esposa de Luis ya hasta le habría pedido el divorcio, pues no quiere seguir con él.